Creo que lo que ha pasado en la Eurocámara es una infamia, que el PSOE no quiera investigar estos 379 crímenes sin resolver, porque además, como ha dicho Daniel Portero, es que muchas víctimas son compañeros suyos. Y bueno, Pedro Sánchez demuestra otra vez que es capaz de todo, de pactar con el diablo, literalmente, por estar en el poder. Y también lo ha comentado Daniel Portero, que me llama la atención que el PSOE diga que esto queda innecesario, esta comisión es innecesaria, que partimos de que no es innecesaria, porque es que hay casi 400 crímenes de los que no se sabe nada, pero que dicen que es innecesario porque ETA ya es pasado, esto ya ha pasado, pero que Franco... Eso no es pasado ni de broma, o sea, de Franco hay que seguir dándole vueltas. Entonces, en este caso, lo que realmente les interesa es blanquear a ETA porque tienen muchos peajes que pagar, y bueno, han pagado los presupuestos ahora en Navarra con Bildu, y... Pues así estamos. Para mí es una de las decisiones...